Parca lo llamó aquel rubio de pendiente, treinta y seis de lana y veintisiete de moleste, una plancha tachada dibujada en la etiqueta, si la lavas en caliente se te encoge la chaquena y a grandes rasgos este es el retrato de la trenca que compré en el norte inglés. Oh, así es mi abrigo, no te atrevas a llamarlo cazadora. Oh, así es mi abrigo, por encima de todas mis ropas. Al lado de mi abrigo, en la tienda había otro, yo me sentaba mal y llevaba un chimbolón, que le daba esta vuelta y se hacía reversible, y lo mejor de todo es que el precio era admisible, pero se había equivocado en el etiquetado y le faltaba un cero. Oh, era el otro abrigo, le faltaba un cero después del catorce. Oh, era el otro abrigo, le faltaba un cero después del cero después del cero después del cero. Puedo asegurarte que me aso, siempre pita cuando voy a entrar en algún centro comercial. Puedo asegurarte que me aso, siempre pita cuando voy a entrar en algún centro comercial. Paz es mi amigo, por encima de todas mis copas, Paz es mi amigo.